Bueno, yo quiero platicarles un poco sobre el proceso de formación del libro. Yo soy Alejandro Villanova y me tocó hacer el diseño editorial y algunas ilustraciones. Bueno, también me dedico a la pintura, soy pintor, soy artista plástico. Y curiosamente, bueno, se dio la coincidencia de que Griselda toca mucho los temas de la figura humana, como las van realizando por partes, la frente, los codos, y tiene también una venta erótica muy, muy especial. Entonces, su poesía y algunos de mis dibujos están incluidos obviamente en el libro. Y bueno, fue un honor también participar con parte de mi obra plástica en el libro. El libro es una compilación, de hecho, de lo más importante de su poesía, si no es que de toda su poesía, ya que ella publicó varios libros separados, que eran libros relativamente cortos sobre un solo tema, y nunca se había hecho una compilación como esta, como la que tenemos aquí, que incluye prácticamente toda su poesía. El doctor Miguel Legado Álvarez, su hijo, nos proporcionó algunas publicaciones que estaban, como ya les comenté, separadas o a veces descontinuadas, y que ya no se podían conseguir. Entonces, él tenía varios libros, y de esos libros escogimos, pues, bueno, no lo mejor, porque todo su poesía es excelente, pero bueno, lo más representativo de esta poeta y gobernadora también, que es una, aquí, este, una de nuestras damas de hierro, ¿no?, de México, pues, nos muestra su lado sensible, su lado femenino, su lado humano, y es una calidad extraordinaria. De veras, les recomendamos ampliamente conocer esta faceta de este personaje público, ¿no?, que, pues, bueno, pues, como ya dijeron, fue la primera gobernadora de mujer de México, ¿no? Y, bueno, pues, es un, pues, muy valioso el testimonio de su parte artística que está en este libro. Para mí fue un placer hacer el diseño, la formación, y, bueno, pues, más que nada, pues, es todo por mi parte. Muchas gracias.